Muy buenas, después de tanto tiempo sin publicar vídeo, aquí me tenéis echándole aminoácidos a los bonsai, que siempre les viene bien, los humedecemos y les aportamos un poquito de nutrientes. Pero lo importante del vídeo de hoy es que os quería contar una notición, que es que en breve, del 25 al 27 de noviembre, vamos a realizar en Málaga la tercera exposición de bonsai, de Reizos Urbanas Bonsai. Sé que muchos de vosotros tendréis ya la información, tanto de las actividades que vamos a realizar, como del cartel, porque os habrá llegado vía WhatsApp o también vía redes sociales. Pero bueno, tratándose de un evento con el que colaboro y que lógicamente se celebra aquí en Málaga, pues tenía que hablar. Aquí tenéis el cartel y como veis se va a realizar del 25 al 27 de noviembre en Málaga, en el puerto de la Torre, en nuestra tercera exposición de bonsais. Se va a llamar Ciudad de Málaga y va en memoria a nuestro querido amigo y compañero Manuel Delgado Perea, que falleció recientemente y que queríamos tener un pequeño detalle con él. Con nosotros han colaborado desde Lombrico Bonsai, Bonsai Granada, Los Maestros de Bonsai, Emilio González y Antonio Jesús Ponce, Podcast, Bonsai Lover, el Ayuntamiento de Málaga a través del Instituto de Puerto de la Torre y varias entidades que han querido poner su granito de arena para hacer de este un gran evento. Bueno, ¿y por qué creo que no debe faltar? Primero, porque va a haber una exposición muy cuidada con árboles de gran nivel y segundo, porque vamos a rodear esa exposición de árboles de un conjunto de muchísimas actividades para todos los colectivos, desde gente que empieza, gente que sabe, poquito más hasta gente que es experta en este arte. Entonces vamos a realizar desde visitas guiadas, muy interesantes, realizadas por cada uno de los maestros que trabajan con raíces urbanas bonsai, vamos a realizar también visitas a diferentes colectivos que no tienen nada que ver con el bonsai, pero sí con el mundo de las plantas, vamos a realizar diferentes charlas, tantas de iniciación hasta otras charlas un poquito más complejas, vamos a realizar también mini talleres en los que vamos a ver cómo se realiza el proceso de cómo se realiza una maceta o una mesa, vamos a realizar también diferentes actividades como por ejemplo una de las más interesantes va a ser una mesa redonda con el podcast Bonsai Lover que va a estar allí con nosotros, en fin, vamos a rodear lo que es la exposición de bonsais de un entorno completamente maravilloso para nosotros como aficionados. Así que no lo dudes, del 25 al 27 de noviembre te esperamos en Málaga, en el puerto de la Torre, para participar con nosotros en todas las actividades. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo.